Música Música Oye Dalo, que pasa aqui? No siempre uno sabe Rígido Dalo No siempre uno sabe Ahí para arriba, para arriba Si mira, voy a del lado de la puerta En la puerta No se que mierda Me la piste En que momento os pudieron matar? De ese cero, pero igual no hay vida Que? Este apretado los dos botones Y decía Persebu Te amo si te acuerdo Música 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 Oye Nath, ahora se sabe bien? Que paso? Si no sabe Música 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 Música